Bendicen a mascotas en Monclova. Decenas de franciscanos y demás ciudadanos asistieron junto a sus mascotas para bendecirlos frente a San Francisco de Asís, santo patrono de los animales, señala a la iglesia católica la importancia de los animales en la vida humana. Pilar Alfaro franciscana desde ya hace algunos años acude de manera anual a la bendición de mascotas y esta vez con Tortugini, siendo ya la séptima vez que acude a recibir la bendición de la iglesia católica. Animales de distintas especies fueron acobijados por la iglesia, perros, gatos, aves e incluso reptiles fueron quienes en compañía de sus dueños recibieron la bendición por parte del párroco quien con amor y respeto por medio del agua bendita que arrojaba los bendijo. La parroquia San Francisco de Asís en Monclova de manera anual recibe a mascotas para esta bendición. Sí, cada año venimos, somos parte servidores de aquí de parroquia y pues trajimos a la gatita para que le dé la bendición y esta tortuguita también que viene cada año, tiene ya siete años, desde que estaba pequeñita viene y cada año venimos aquí a dar la bendición. ¿Cómo se llaman sus mascotas? Ella se llama Tortugini y ella Pandora. ¿Ustedes pues le tienen profundo amor a sus mascotas? Sí, claro. ¿Se vuelven un miembro más de los miembros? Claro que sí y a la Pandora también, la queremos mucho ahorita y anda bien guapa, bien vestidita y pues sí las queremos bastante a los dos. ¿Qué significa por usted que en la iglesia católica se le da la importancia a los animales que merecen? Mucha, porque también es parte del Ceres Bisbo y aparte pues por nuestro patrono San Francisco de Asís, ¿verdad? Que él adoraba también al crecer de todos los mascotas, ¿verdad? Y pues es su patrono. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, te informó para Tiempo.tv, José Cortés.